Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba. Sin más que decir que empiece el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver me chinga otro Soy manco enserio Madre Necesito, necesito curarme Abajo creo que hay uno que... Ay que sabina el sabina Muerto Uy ahora que son estos kills Bien Me reenaló de Joto Ay que hay uno, también hay otro Que es un bot No, no me confío No me confío y le lanzo esta granadita por ahí ¿Por qué lo mató? Ese no fui yo, ese no fui yo Ah no, ese no fui yo No tengo una mira por nada Por punto rojo nomás Pero de ahí no tengo niña ¿Dónde estás güey? Yo estoy acá punteándome a todos Y tú estás allá Estoy campeando a la B de deriva No entres Estoy buscando munición ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Me están punteando a mí No tengo mira para acercarle Vente para acá Devuélvete Espérate Está viniendo Aguanta Para lootear ya ¿Dónde estás? Acá Ahí voy Mírame el mapa Ya te vi Voy por ti Voy por ti Jaja me lo bajé Ufff Jeringa Va a ser bueno Bueno Esos disparos Vale No Vamos a morir Yo voy a comer la manzana Rájame Un gran náos Un gran náos Un gran náos No serían tres pero ¿Por qué no se alimó así? Ufff Ya lo vi Por dos Por dos Ahí son dos Ahí uno que estaba con polo naranja Polo naranja creo que dos Son dos No Hijo de Por atrás fue ¿Pero quién fue? No, no, cabasito, tú de que no vives Ya te vi Muerto Este era pel El que yo estaba viendo Pero hay otro también que se fue Ahí había otro No jodas Tenía la de escaparse ¿Dónde está? No es que soy manco, está al fondo Lo ves en el campo ahí corriendo Nada le doy Ya lo vi Se fue de la casa Si Si Hasta que sale No puedo correr rápido Bueno, se escapó, se escapó Uy, primera vez que estamos llegando Vale, dos Listo Corre, 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 corre El auto hubiéramos agarrado Ya se escapó de ahí Ya lo vi Ahí entonces que agarro Hay uno por atrás también Lo estaba siguiendo Ahi son dos Ah no, es uno Lo maté Lo maté Uy, puta Espérate, espérate Ahí te aguantas Un chaleco bien Renovado Creo que hubo uno Creo que hubo uno que lo estaba siguiendo así Ah Ahí voy, ahí voy Cúbrete nomás Ya me encargue Ya me encargue Vamos Vamos para allá Ya lo vi Ya lo vi Tanta Ya lo vi también Muerto Listo ¿Por qué se echan ya no? No puedes necesitar esas partidas Ahí está la buena Uy, ¿qué? No puedes necesitar esas partidas Uy, ¿qué? Que ver Cuántas disparate Uff, en la piernita Muerto Es el último Ya lo vi Ahí, ahí, ahí Ya lo ves al fondo Estoy lanzando granadas ahí No te acerques a la granada ¡Aléjate de ahí! ¡Aléjate de ahí! ¡Aléjate de ahí! ¡ provecho! ¡Vamos! Te contaría ese headshot Pero te lo cuento en el video ¡Suscríbete al canal!